Muy pero muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, gracias a toda la gente que se encuentra aquí en uno de los mejores lugares de Costa Rica como es Bar Restaurante Elvis, donde usted de verdad pasa noches increíbles, donde usted tiene que venir a hacer sus fiestas, sus eventos, y recuerde que todos los jueves, Marcelita, ¿dónde vamos a estar los jueves a ver si Marcela vino? Aquí en Elvis, en el puro centro de San José, gordito, en el puro centro de San José, estamos muy contentos de que estamos en esta nueva casa, ojalá que usted quiera estar con nosotros, que vengan a compartir con nosotros, recuerde que si usted tiene fiesta y llama al gordo, hasta el queque le traemos Marcela, hasta el queque le damos, con tal de que usted se venga a celebrar la fiesta para acá con nosotros, a pasarla diferente, a pasarla bonito, en un ambiente precioso como es Elvis Bar Carabóquio Claro que sí, bueno, buenas noches mi gente bonita, muchísimas gracias por estar con nosotros, un programita más, esta semana en día jueves, agradeciéndoles a ustedes que compartan el programa y que estén participando de todas las dinámicas que vamos a tener el día de hoy, porque como siempre, el que participa con nosotros gana gordito Así es, y tenemos la pantallita, si usted hoy pide esos números, recuerde los números 61281314, 61281314, pida dos números, y si se toma una foto con Marcela, aquí en Elvis Bar Carabóquio, tiene tres números de la pantalla Liz, ¿cuál es el número suyo? 6646745 es el número de Liz, Liz está para ustedes en redes sociales y nos va a estar diciendo todo, todo, todo lo que está aconteciendo, porque usted desde casita puede ganar Hoy vamos a tener un juego diferente, Marcela, hoy van a tener que adivinar desde casita, vamos a ponerles algo interesante para que usted se gane un premio Tenemos la pasantía allá en Maliú, y tenemos también para que usted se vaya a cenar en un lindísimo lugar como lo es El Mirador América Correcto, un lugar hermoso para ir a conquistar mi gente, así que si usted quiere llevar a su esposa, a la novia o a la amiga con la que la está pulseando, llévela al Mirador América Oiga, ¿cómo que la está pulseando? ¿Cómo está feo? Entonces, ¿qué? Entonces uno sale con una dama y la está pulseando Bueno, yo dije, sí, la está pulseando, puede ser que no, ¿verdad? Mira, aquí está un señor serio como Don Roberto Picado, ¿cómo usted va a decir esas cosas cuando está Don Roberto Picado aquí? O el señor René Barbosa Ah, ya, ya Roberto y René me conocen, ya saben mis salidas Ah, ya la conocen Sí, ya me conocen Ay, Dios santo, chiquito Ya saben mis salidas, no hay problema Bueno, hoy vamos a tener el short, el short del verano, Martela, tenemos una participante Muy guapa, por cierto, muy guapa Usted, mi amiga, se puede ganar 300 dólares, puede ser la modelo de este programa, si usted viene a participar en el short Del verano, y que se animen las chicas Bye